Los controles para prevenir el desvío y hurto de combustible ya comenzaron. Esto ante denuncias realizadas por el presidente Juan Manuel Santos en su visita a Pasto. Las principales estaciones ya comenzaron a descargar el combustible procedente de Yumbo Valle. En las próximas horas se espera normalidad en la venta.